bueno mi gente en este vídeo vamos estos sándwiches primero lo que necesitamos es jamón como puede ver queso y también nos detectan tomates tomate muy importante y bueno y estos panecillos pequeños que puede ser cualquier tamaño lo que vamos a hacerlo pues en poco con que aquí el jamón menos te amo cacho puede ser la marca que ustedes no importa tenemos también lo que es la mayonesa para el chale para untarlo para el pan y esto va a ser bastante exquisito señor el tamaño te lo ven por estos parecidos son los panecillos de leche vamos a poner los panecillos cada uno lo vamos a rajar de tal forma con cuidado para que no se vayan a cortar ese no es el cuchillo que se utiliza para cortar sus panes para eso hay un cuchillo de sierra que si usted no lo tiene no se preocupe lo puede hacer con cualquier cuchillo como estoy haciendo yo lo que sí tienen que tener mucho cuidado luego le digo mucho cuidado para no cortarse un dedo porque entonces ahí va a asociar todo de sangre y es muy peligroso ese tipo de cuchillo utilizando ahí voy cortando el último pan lo tenemos todos aquí y ahí estamos colocamos nuevamente su plato hay ordenado y vamos a proceder a cocinar el el jamón ahora miente bueno mi gente seguimos aquí ya estamos viendo este momento el amor realmente no es como freír sino como pasarlo por el sartén por el santero así como un poco húmedo y aceite para que se sofría un poco pero naturalmente naturalmente el eslamón como es de serlo suelta un poquito de grasa y eso lo que estamos buscando tratar de sacar un poquito de grasa de la que tiene y ahí lo volteamos lo ponemos del lado el fuego que vamos a utilizar va a depender de cómo de cómo se está cocinando el jamón porque tampoco se le dan fuego muy alto se le puede quemar se le quema a un lado y queda como el otro lado como así como digamos no oscuro su totalidad pero no queda muy bien bien mi gente seguimos aquí vamos a preparar los panecillos de la siguiente manera les repito lo puede hacer con un pane grande se ha producido un pan grande de diferente tamaño yo utilicé esos pequeños porque eran unos que tenía aquí pero igual puede hacer lo mismo para panes más grande vamos con poca mayonesa le vamos a utilizar los panes de esta manera así la montar con un cuchillo una cuchara con lo que usted desee que pueda juntar todo lo que sea su comodidad no tiene que utilizar el mismo que utilicen todo es a su comunidad así que olvídese de eso hay un cuchillo una cuchara una cuchara busca un papel busca algo pero no con los dedos le colocamos el tomate un queso y un jamón y ahí ya tenemos el primer sándwich preparado listo para la tratadora o si queremos comérselo así inmediatamente vamos a ver a este se me le faltó ponerle un poquito de cacho esto lo que me falta porque si ustedes saben el cacho y la mañonesa es lo que le da un toque esencial ahí un poquito nomás porque el cacho hace hace daño si no lo sabía cacho en exceso hace daño así que no es muy bueno tomarlo vamos con el segundo sándwich y le echamos el cacho este ya le puse el tomate le puse el jamón y le puse el queso de comer sándwich y tapamos seguimos con el número 3 si ustedes tienen visita en su casa esto es un plan perfecto usted tiene estos parecillos completos pasivos pequeños le preparan esa la visita y ya le uno a cada uno no tenga de un sándwich grande porque va a gastar demasiado sé que miren esto es una buena idea para los para la visita estos parecillos si se lo consiguen es un éxito y me imagino que se lo venden en cualquier lado solo porque la ven en panel pequeños ahí voy con este el número 3 creo la o el 4 que se yo ya está me perdí en la cuenta y así es no es el número 13 vamos a un número 4 ahora en su respectiva chapa como yo le digo chapa 1 chapa 2 mayonesa miren así ahí que quede a gusto tampoco lo llenen porque lo vayan para empalagar como muerde sana su tomate su queso su amor y listo se está listo para la jornada del trajeo vamos con el último sándwich ellos tienes espera yo quiero empezar a comer mi gente ya yo estoy que no aguanto ahí vemos la mayonesa su tomate jamón queso y su último tomate que quedó hay un poquito la mocha como es esto lo que queda la mocha ese al que le toque ese va a beca porque va doble doble jamón doble tomate ahí va un poquito de cacho y listo ya esto está preparado ya si queremos pasarlo por la tratadora de un éxito si queremos comerlo así también un éxito ahora si tiene hambre como hacerlo de una vez si ahora esto es todo ya están listos panecillos miren le voy a mostrar mil 5 panecillos yo me como dos de eso y ya me poco menos 5 pero no me gusta abusar con estómago ya ustedes saben mi gente así que ahí los dejo hasta la próxima gracias por ver mi vídeo